La fruta del mar, voltea tu pie, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, la brisa al pasar, el barrio mejor, pegando tu valor, y el bebé de mirar, la joven cementería, de arena y de paz, morena, es la niña morena, porque es mi marido, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, la brisa al pasar, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, la fruta del mar, voltea tu pie, y luego se va, pegando tu arroba, y luego se va, pegando tu arroba. Gracias.